...que tengo teléfono y esas cosas, así que ya sabemos que con cero hay que evitar el teléfono. Bueno, vamos a ver, yo soy Javier de la Puebla, soy abogado, me dedico, o sea, soy, vamos a ver, trabajo como abogado, ¿no? O sea, hago más cosas, hacemos más cosas, esto de limitar la personalidad al medio de vida, pues es un poco reducionista, ¿no? O sea, la abogacía le sirve para pagar las facturas. Pero lo que es verdaderamente interesante es utilizarla como una herramienta, porque en definitiva vosotros estáis estudiando código, lo cual es que es un código muy completo, porque se realiza mediante lenguajes de tipo formal, y yo lo que utilizo son códigos que se utilicen, para los cuales lo que nosotros utilizamos son lenguajes de tipo natural, lenguajes naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es quizás una de las diferencias más relevantes entre lo que vosotros hacéis y lo que podemos hacer los abogados. En definitiva, todo lo que tenemos es un determinado contexto, y en ese contexto, en el cual lo que tenemos que utilizar es un determinado tipo de herramientas que se escriben mediante un determinado tipo de código para llevar a cualquier formula de un determinado tipo de código para lograr una serie de resultados o una serie de... una búsqueda de alguna costera. Cuando vosotros, por ejemplo, lo que hacéis es son programas informáticos, lo que vosotros hacéis en definitiva es desplazar información de un lado para otro, filtrar información. Vosotros trabajáis fundamentalmente con información. Existe una entrada de información, existe una salida, un standard input, existe también un standard error. O sea, cuando hay un error determinado en el programa que no funcione, lo que decís es el standard output. O sea, vosotros funcionáis y funcionamos con tres files. Nosotros funcionamos con muchas más. Y nosotros cuando lo que hacemos es... utilizamos este código, lo que funcionamos es también en un ámbito más informacional, social, y en ese ámbito social lo que nosotros utilizamos es el código para buscar una serie determinada de resultados. Entonces, en definitiva, hay muchos paralelismos entre lo que vosotros hacéis y lo que podemos hacer en el mundo de la búsqueda. Pero hoy yo viniendo aquí a hablar de una cuestión que, bueno, ha tenido una cierta... Es producto de una síntesis de lo que se lleva haciendo políticamente en la utilización del código, en la utilización del conocimiento, en el internet, desde hace aproximadamente ya, pudiéramos decir que hicieron unos diez años, y que al final, actualmente lo que estamos viendo es que ya está solidificándose en incluso, pues, cuestiones de tipo de partidos políticos y en movimientos políticos que actualmente son de primera impresión, de primera página en los términos, cosas que hace unos diez años podían ser absolutamente minoritarios. Y es evidente que con la tecnología que nosotros tenemos era evidente lo que iba a ocurrir, y lo que iba a ocurrir con respecto a los sistemas organizativos, utilizando las tecnologías que tenemos actualmente, es algo que ya está escrito desde hace, por ejemplo, cuatro o cinco años. O sea, ya hace cuatro o cinco años ya se habían hecho diseños. ¿Por qué? Porque al final el sistema tecnológico que tenemos son una serie de herramientas, y ese ya nos marca los niveles o los sistemas o las maneras de relacionarnos con nosotros y las maneras que tenemos para organizarnos. Esta conferencia, en teoría, es sobre acciones micropolíticas, son acciones, son pragmáticas ciudadanas en internet, o sea, pragmáticas tecnológicas ciudadanas. ¿Cómo utilizamos los ciudadanos las herramientas para operar jurídicamente, para operar, perdón, políticamente? Y no nos olvidemos que internet es un sistema de publicación. Entonces, claro, como internet es un sistema de publicación, porque es un sitio donde publicamos cosas, y todo lo que hacemos no deja de ser más que publicar, resulta que, claro, al ser un sistema de publicación, está sometido a la ley de propiedad intelectual. Entonces, esta ley de propiedad intelectual, por tanto, para entender qué es lo que está ocurriendo en internet, tenemos, y así lo vamos a hacer, una serie de conceptos sobre qué es la propiedad intelectual, qué entendemos por propiedad intelectual, en qué tipo de derechos podemos estructurar, básicamente, la propiedad intelectual, y luego, para pasar posteriormente, a hablar de un sistema especial de propiedad intelectual, que es el que está cambiando el mundo, por decirlo de alguna manera, que son los sistemas libres, que fundamentalmente es, hablaremos de lo que es el pro-común, el pro-común digital. Luego, posteriormente, ya pasaremos a esas pragmáticas ciudadanas para explicar lo que es el open data, para explicar lo que es el open science, para explicar lo que es el open government, para explicar cómo se realiza un acceso a todo ello, a través del acceso a bien, a través del open access. Y luego, por último, acabaré ya con lo que es la definición, o lo que son las acciones micropolíticas, o que son la evidencia, o la prueba, o la construcción de lo que son estas pragmáticas tecnológicas ciudadanas. Pues, a la propiedad intelectual, cuando nosotros lo que hacemos es, tenemos una idea, bueno, pues tenemos una idea, punto, ya está, porque siempre nos viene al despacho diciendo, oye, que tengo una idea y que yo la quiero proteger. No, pues, las ideas no se protegen, ¿vale? O sea, las ideas son libres. Las ideas, si tú la dices, y hay otro que la utiliza, y hay otro que hace algo con ella, tú no puedes hacer absolutamente nada. Por ejemplo, una idea, oye, mira, a mí se me ha ocurrido el orden alfabético. Ya, bueno, independientemente de que ya hay un algoritmo que ya estaba funcionando, si a ti se te ocurre un sistema de orden alfabético al revés, por ejemplo, una variación, tampoco puedes hacer absolutamente nada, porque son ideas. Lo que ocurre es que cuando ya estas ideas las formalizas, las plasmas, en un determinado, las generalizas en una determinada forma, en una escritura, en una determinada obra, ahí es donde la ley lo que dice es que si esa plasmación que tú has hecho, si esa obra que tú has hecho, tiene una cierta originalidad, entonces entran a funcionar las normas de la propiedad intelectual. Cuidado, esto es lo que dice la ley en teoría. El problema que nosotros nos encontramos en el medio de las leyes es, pues como con el mundo del fútbol, las leyes, resulta que tú siempre eres partidario, y tú decimos que no hay un modelo de ley, pero a lo mejor ese modelo de ley no es el que realmente existe. O sea, tú puedes ser del Atlético de Madrid, y ya sabéis lo que os pasa a los del Atlético de Madrid, que alguno habrá aquí. O sea, al final, la gente del Atlético de Madrid, estoy viendo por ahí un escudo, lo que le ocurre es que el ideal de equipo resulta que siempre es otro, que es el que gana el Atlético de Madrid, como lo llaman el Kupas, ¿no? Pues entonces, en la ley puede ocurrir muchas veces por el estilo. O sea, tú lo que eres es partidario, tienes un modelo de mundo, pero la ley que tú tienes, resulta que lo que está es apoyando otro modelo de mundo totalmente diferente. En la propiedad intelectual nos pasa esto continuamente. Resulta que tenemos una ley, bueno, pues que ignora totalmente la realidad. Y el problema, como bien decía un amigo mío, dice con este tipo de leyes, es que un día, en el Congreso de los Diputados, lo que van a hacer es, van a aprobar la aprobación de la ley de la manera, y cuando salgan todos de progreso, todos van a salir de lo que hacen. Pues esto es lo que ocurre con la ley de propiedad intelectual. El legislador, como está siempre empujado por parte de una serie de lobbies, y actualmente estamos viendo casi la finalización de una modificación de la ley de propiedad intelectual que no deja de ser procurada por la industria editorial, estamos hablando del Grupo Planeta, fundamentalmente el Grupo Planeta, señor Rara, que después de sus reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, ha convencido que todos les tenemos que pagar mucho dinero a los grandes editores, porque si no fuera por ellos, pobrecitos de nosotros. Entonces, como representan, y se lo dice, el principio de la ley de propiedad intelectual, el 4% del producto interior bruto nacional, pues entonces les debemos nuestra vida y les tendremos que seguir apoyando. El problema es que dentro del 4% lo que no nos dicen es que entran el fútbol, los toros y el emboltoño del plástico, el celofán, cuando tú lo que recibes es un determinado suplemento dominicano. Y esas cifras dónde están? Ni más ni menos que en la web de las estadísticas de industrias culturales del propio Ministerio de Cultura. Entonces, si lo que nosotros hacemos es, nos preocupamos por verificar ese tipo de cuestiones, nos encontramos con que lo primero que nos están atendiendo es directamente mentirnos, porque yo lo siento mucho, pero los toros y el fútbol no me parece que ven a la entidad subidete como para que nos podamos meter dentro del mundo del cultural. Entonces, la gran estructura del movimiento intelectual hay dos grandes fuerzas. Y esas dos grandes fuerzas son por un lado el entretenimiento y por otro lado lo que es la cultura. Entonces, en el entretenimiento podemos meter el saco de los rambos, de las múltiples versiones de los rambos, de Harry Potter, podemos meter muchísimas cosas en el mundo del entretenimiento. Y ese tipo de empresas que son las del entretenimiento y las de la comercialización, las mercachifes de la sociedad intelectual, los mercachifes de la cultura, los que se autotitulan a su mismo nosotros lo que tenemos es cultura y somos, ejercemos o hacemos productos culturales, estos mercachifes son los que logran leyes que me crean en absoluto entendimiento de otro gran mundo regulado de la cultura intelectual, que es el mundo del conocimiento, el mundo de las universidades, el mundo de las bibliotecas. Entonces, es una batalla en la cual hay una tensión entre ese modelo que es el entretenimiento, los mercachifes, y la cultura, que es la autotitula cultura. ¿Os imagináis a alguien que diga yo es que soy sabio? No, usted es un imbécil. O sea, yo es que soy culto, no, usted es un imbécil. Ni una persona que sea culta ni una persona que sea sabia, se autotitula culta o se autotitula sabia. Es como autodemunidad, sea hacker. O sea, ayer venía una noticia, se constituye la asociación de hackers éticos. Vamos, ¿por qué no hacemos también una asociación de sabios éticos? Y a ver quién tiene el huevo de meterse en esa asociación como socio. Esto es de confoso. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad. Que hay gente que monta una asociación y no tiene más o menos reparo que autotitularse hacker. No, nadie se puede autotitular hacker. Hacker es algo que la comunidad denice a uno mismo. Y esto es lo que ocurre en la comunidad intelectual. Hay este grupo de industrias que se autotitula de industrias culturales y que realmente lo que hacen son normas que desprestigian o que provocan problemas en lo que es la transmisión del conocimiento. Bien, la comunidad intelectual por tanto, hemos visto que tú lo que haces es formalizar una determinada idea, haces una determinada obra y entonces entra ya a funcionar una determinada ley. ¿Qué es lo que dice esa ley? Esa ley que, repito, ignoras la realidad. Esa ley lo que dice es tenemos un determinado objeto formalizado que tiene una cierta originalidad y que ha sido creado de una persona. Entonces lo que dice es vamos a desplegar dos tipos de derechos. Los primeros serían los derechos morales. Bien, los derechos morales son aquellos que tienen que ver con la personalidad del autor. Y lo que no hacen es que dan, podríamos decirlo así, no te dan ningún dinero. O sea, por ejemplo, si yo soy, yo soy el autor de esta conferencia, yo me la estoy inventando sobre la marcha, una serie de conocimientos que yo tengo, entonces yo se obtuve a esta conferencia de una primera manera, enviado un determinado guión para ir aquí, venir y contaros una historia que intento hacer lo más atractiva posible porque si no, la propiedad intelectual tiene una grandísima tendencia a convertirse en un ladrillado con K. Entonces, venir aquí y hablar de la propiedad intelectual de una manera metódica como se lo suele dar nosotros en la propiedad intelectual en las clases de propiedad intelectual significa y sobre todo a esta hora que es una hora que no se sabe si es un poco antes o después de comer es algo que es muy problemático entonces tener que buscar qué ejemplos son los que se pueden poner tener que buscar cuál es la extensión especial o específica de la conferencia mirar a ver qué ejemplos los he utilizado para que no os durmáis etcétera, etcétera esa labor eso tiene un percé con la propiedad intelectual y esa propiedad intelectual por lo tanto se dice que yo soy el autor de ella entonces o quedó muy bien o quedó muy mal porque he logrado un determinado manera de hacer las cosas y eso es lo que define fundamentalmente al autor cómo el autor hace unas determinadas cosas todos sabemos por ejemplo el mundo de la música escuchamos una canción que no sabemos de quién es y de repente decimos esto es de tal grupo ¿por qué? porque tiene un estilo porque tiene unas determinadas características pero pues esa manera de hacer las cosas es la que normalmente define el autor por ejemplo cuando nosotros vemos un puente de cada traba sabemos que es de cada traba ¿vale? o sea, es imperminable entonces ¿qué es lo que ocurrió? que por ejemplo el puente los que conocáis Bilbao sabéis que el frente del mundo de Bilbao hay un puente que es el el Zubi Zubi que está hecho por cada traba entonces el ayuntamiento de Bilbao ¿qué es lo que hizo? dijo tenemos un problema aquí en Bilbao llueve y este puente es muy resbaladizo en cada traba en los sitios donde llueve pone superficies como muy asistadas no se sabe cómo había el poque y entonces le puso una alfombra negra por encima pero no solamente es eso sino que luego le hizo una extensión para poder subir o la prolongó para poder seguir hacia otra determinada parte del acceso al puente cada traba le mandó a la a la ley pero no ¿y por qué les mandó? porque lo que les dijo fue lo siguiente oiga que yo soy el autor de esta obra que yo tengo un derecho moral entonces como autor de esta obra uno de mis derechos morales es el de la integridad de la obra usted no puede cambiar mi obra sin que yo le haya dado su permiso entonces le solicitó decía la audiencia provincial en su sentencia le solicitó una indemnización al ayuntamiento de 3 millones de euros la audiencia judicial finalmente le dio la razón y dijo que no se puede modificar las obras que ha hecho una persona pero en lo que al final le redujo fue en una cuantía en la indemnización no sé si la dejó creo recordar en 30.000 euros no hay mucho caso pero fue de ese orden entonces los derechos morales son aquellos que a ti te definen como autor y son unos derechos que son imprescriptibles o sea nunca jamás prescriben lógico por ejemplo cuando alguien es padre de un hijo nunca puede dejar de ser padre o sea es algo que no va a prescribir jamás porque es un hecho no es un derecho entonces cuando alguien lo que ha hecho así lo ha creado en una obra esa paternidad en la obra ese derecho moral de autoría sobre la obra ese tampoco va a prescribir nunca y al mismo tiempo que son derechos que no son prescriptibles que son imprescriptibles son derechos que también son inalienables ¿qué significa esto? que no se pueden enajenar que tú no puedes traficar con ellos no entran dentro del tráfico mercantil tú no puedes decir oiga mire que yo soy cebando el que ha hecho Quijote entonces venga a partir de hoy va a ser usted el autor del Quijote no el autor del Quijote siempre va a ser el autor del Quijote sea quien sea cuidado también es verdad que existen lo que se ha venido a denominar y existen una web incluso lo cual hay contraventas de este tipo de cuestiones lo que pasa es que son contraventas que son inlegales porque si luego al final se descubre la verdad el verdadero autor será el que haya hecho la obra no aquella persona que finja ser obra es más se trafica con tesis de los troneles se trafica con novelas se trafica con o sea por ejemplo ayer leía una noticia y una de ellas hablando sobre las pobres nombres que habían existido sobre los previos nobles sobre la literatura de este país y lo que se estaba que uno de los grandes usadores de negros literarios que así se denominan sobre la precisamente Camil José Cella esto es lo que se decía en aquella noticia desconozco la veracidad pero siempre es algo que ha estado en los mentideros también se habla de lo que son los negros en ciencia y ahí Antón Grafuente que es un investigador de cesis tiene si buscáis negros en ciencia tecnofilanos que buscáis en google entonces ahí encontraréis un artículo en el cual él revisa en los casos donde ha existido eso entonces estos son los derechos morales hay más derechos morales el respeto del pedido a la obra el derecho a ser a ser siempre preguntado de tratar al autor el derecho al acceso del ejemplar único de la obra si yo soy un pintor y esa obra tengo que estar en una casa y la hice hace 20 años y quiero saber cómo fue aquel cual que yo hice y que ya no lo acuerdo pues tengo derecho a volver a ver tengo derecho a acceder al mismo el derecho a decidir cómo se divulga y cuándo se divulga una obra y luego hay un derecho que es muy importante que es el derecho a la anonimada yo puedo sacar una obra bien mediante un seudónimo lo puedo decidir si lo hago mediante el seudónimo y lo puedo decidir también si lo hago anonimamente entonces cuando nos vienen todas estas personas a decirnos que es claro el anonimato de internet puede ver usted el anonimato ha sido absolutamente esencial para épocas por ejemplo como las de la ilustración cuando el marón de Nolbach estableció escribió una serie de obras contrarias a la iglesia católica que eran en aquellos momentos la gran enemiga precisamente de la tradición de la cultura porque precisamente claro el mundo de la ciencia lo que evidenciaba era la existencia lo que buscaba lo que intentaba explicar era la existencia de un dios alejado de toda metafísica o sea de un mundo alejado de dios alejado de todo tipo de metafísica entonces la producción de ese tipo de obras era absolutamente esencial que se hicieran de una manera anónima esto también ocurre hoy en día en determinado tipo de regímenes políticos si nosotros nos vamos a determinado tipo de países hay determinado tipo de obras que no se pueden publicar porque en ese momento ya lo que tienes es una condena a muerte por ejemplo Salman Grussi no es una arreglota es algo que está ahí si él hubiera publicado su obra de una manera anónima no hubiera sido perseguido durante todos estos años y hubiera llevado a cabo la vida que ha estado llevando a cabo por lo tanto el aluminato es uno de los derechos morales pero yo creo que trasciende más allá de la propia naturaleza de un derecho moral y lo que hace es incluso se recebra dentro de uno de los derechos de la personalidad que todos nosotros tenemos cuidado esto no implica que eso sea una justificación para cometer determinado tipo de crímenes o determinado tipo de excesos pero lo que sí que significa es que todos tenemos a publicar anónimamente una obra y que es necesario la existencia de este anonimato para que en determinado tipo de momento nosotros podamos expresar o ejercer de una manera correcta nuestra libertad de expresión o el derecho a la información entonces serían los derechos morales y ahora nos vamos a los derechos de explotación bien o sea que hemos dicho por tanto que tenemos un gran elemento que es la obra que lo que hacemos es la formalizamos dentro de una determinada materia y entonces esto es lo que ya desde ese momento de la creación no hace falta escribirlo en ningún sitio sino desde el momento de la creación lo que se nos genera ya son los derechos morales bueno ese sería el primer gran grupo estos hemos dicho que son inalienables y que son imprescindibles y ahora tenemos el segundo gran grupo que son los derechos de explotación y los derechos de explotación los tenemos que quedar y los tenemos que grabar a fuego cuatro que os lo explico y que son muy sencillos no hace falta tampoco pensar mucho porque simplemente dándole un poco de vueltas a la cabeza los sacamos estos cuatro derechos son cuando yo hago una obra lo que yo como autor tengo el derecho a decidir quién puede copiar la obra que puedo hacer copias de la obra quién puede distribuir la obra quién puede difundir la obra y quién puede transformar la obra bien estos cuatro elementos son los cuatro derechos de explotación los de toda la vida los bastos o sea yo resulta que lo que hago es escribo un libro entonces como autor de ese libro que yo he escrito tengo derecho a decir quién puede copiar a ver quién lo puede copiar o quién lo puede copiar ¿por qué? porque sería una explotación de mi obra entonces yo soy el que ha generado la obra entonces esa explotación de mi obra se hace mediante una reproducción pero también se hace mediante una distribución y he hablado de dos términos he hablado de distribución y he hablado de difusión la distribución por ejemplo la distribución es cuando yo lo que yo hago es doy ejemplares de mi obra o permito que mi obra se haga múltiples copias de la misma y funcionen ¿vale? o sea se distribuyan porque lo que existe es un soporte tangible el CD la pintura la fotografía el libro el vinilo ¿eh? todo eso sería una distribución y luego tenemos la difusión y la difusión es pues eso darle hacer que todo el mundo pueda hacer la misma pero sin necesidad de que exista un ejemplar de la misma por ejemplo aquí se está grabando bien ¿qué es lo que están haciendo? lo que están haciendo es una copia en cinta o sea una reproducción ¿eh? o sea están reproduciendo lo que yo estoy diciendo y lo están poniendo en una determinada cinta entonces ¿qué van a hacer luego con esa cinta? la van a poner en la web de la universidad os van a dar a vosotros copias vosotros podréis coger un ordenador y podréis ver lo que hoy se ha dicho aquí incluso si os hay un momento que alguna cosa que a vosotros si os haya podido escapar y queréis verlo nuevamente bueno pues ahí lo tenéis entonces aquí lo que tenemos es que yo estoy haciendo una difusión porque vosotros no estáis obteniendo copia de lo que en la conferencia que yo estoy dando ellos están haciendo una reproducción lo están grabando en esa cinta cuando luego lo van a ver en los ordenadores de la universidad lo que estarán haciendo es otra reproducción estarán haciendo otra copia ¿eh? entonces luego esa copia cuando vosotros cojáis un ordenador y bueno vosotros no quien sea ¿eh? cojo porque ya bastante ya vosotros he tenido con una conferencia ya de encima para verla después bueno no menos que ya tengo dos cinco conferencias entonces ya me centraré en las siguientes pero si hay alguien que pica y resulta que ve también nuevamente esta conferencia en la web de la universidad lo que estará haciendo es en su ordenador otra copia y al mismo tiempo lo que estará haciendo es estará accediendo ¿eh? sin copias tangibles porque esto irá por streaming ¿eh? pero si lo que hace es lograr en un CD y ese CD lo empieza a repartir a sus amigos lograron varios CDs y se empieza a repartir a sus amigos ahí lo que entonces encontramos es con la distribución ¿y qué es una transformación? bueno la transformación es por ejemplo yo sé porque me han asoprado que algunos de vosotros habéis visto un documental que se llama Copias malditos ¿vale? de Stefan Luez entonces resulta que ese documental Stefan lo que hizo fue todas las fuentes del documental las subió a una web y entonces cualquier persona podía coger esas fuentes y podía transformar la obra y decir vamos a ver es un documental que dura 58 minutos pues lo que voy a hacer es lo voy a poner en 40 minutos entonces hubo un profesor que le llamó a Stefan le mandó un correo electrónico a Stefan y dijo oye mira es que he transformado tu obra y entonces sacó una que dura no sé si dijo 35 minutos y Stefan dijo ¿por qué 35 minutos? dijo pues mira muy sencillo con una razón porque yo soy profesor de instituto las clases son de 45 minutos así les coloco son de 35 minutos y luego tenemos 10 minutos para preguntas lo que hizo fue una transformación de la obra entonces las transformaciones más clásicas o más típicas de las obras son cuando por ejemplo lo que yo hago es una traducción hay alguien que lo que quiere hacer es leer un libro en un primer idioma y lo que quiere hacer es traducirlo o por ejemplo tenemos una obra en una de las lenguas oficiales o cooficiales del Estado y lo que hacemos es lo traducimos a otra otro ejemplo típico también paradigmático de lo que son las obras de propiedad intelectual bueno pues tenemos un guión de cine o tenemos una obra en teatro y lo que queremos hacer es una película otra transformación el remake de una película o sea ya todos son remakes o sea ya es muy difícil encontrar una película que sea algo a suerte original sin perfección que en Ecclesiastes ya decía que no hay nada en un ojo sol y Pelicón ya también lo que decía era que todo lo que es nuevo no es nuevo sino que es una falta de recuerdo o sea es desregoria entonces esos también son los planteamientos que existen dentro de la filosofía la originalidad o lo novedoso no existe cuando nosotros vemos algo nuevo significa que no nos acordamos de algo que existió antes y que también ya estaba reproduciendo esta historia y esto también lo guardamos mucho actualmente en la red la red lo que encontramos es una absoluta falta de profundidad en el conocimiento es un conocimiento totalmente superficial con lo que se fundamenta es en impactos novedosos de información que lo que te hacen es que te enganchan a lo que es la corriente novedosa de información pero lo que no te hacen es permitir reflexionar sobre esto yo ya lo he visto y continuamente porque nos están vendiendo como nuevo son cosas que ya existieron y que lo que nos hacen es olvidar que por ejemplo todo el sistema organizacional de los círculos de Podemos es algo que no es novedoso sino que es algo que ya es ensayo y que ya funcionó en determinado tipo de momento que se ha dado hace unos 4 o 5 años y a su vez si nos empezamos a remontar a sistemas organizativos podemos llegar a numerosos sistemas sindicales o numerosos sistemas de células en los cuales los sistemas organizativos son precisamente los que se están utilizando ahora pero con otro tipo de pedagogía entonces la transformación por tanto de una obra muchas veces lo que hace es precisamente se fundamenta en una obra bueno por ejemplo se fundamenta en una obra anterior y es simplemente pues otra manera más de explotar la misma idea y como decía aquel una película que ha tenido siempre mucho éxito es el chico conocía chica y de repente se enamora entonces de ese aumento tenemos millones de obras entonces al final existe también una dificultad conceptual en conocer o en saber exactamente si una obra tendría que ser precisamente protegida por la propiedad intelectual porque claro la propiedad intelectual lo que nos pide es que existe una cierta originalidad luego viene la reforma que existe actualmente de la propiedad intelectual la tasa Google la tasa del canon Aere luego no exige ningún tipo de originalidad ahí resulta que ya estamos por tanto incorporando obras donde ya esa existencia de la originalidad ya no tiene ningún tipo de cabida y a lo que nos vamos es directamente a lo que es el mercado del dinero mire usted aquí de lo que se trata es de que haya unos señores que lo que pueden hacer es pasar sacar dinero sobre lo que se está haciendo a nivel de o en el nivel de internet que es la consecuencia de hacia donde está estructurándose toda la película ¿por qué? porque lo que nosotros como ciudadanos hacemos son determinado tipo de obras que las hacemos y que las colocamos en internet actualmente la mayor parte de las explotaciones o de las webs de contenidos que tenemos en internet son de aportaciones de los usuarios Facebook es una web que no puede existir más que si los usuarios aportan datos aportan datos aportan fotografías por ejemplo también Twitter por ejemplo es también absolutamente un ejemplo de las aportaciones de los usuarios todo lo que nos estamos encontrando por tanto son obras de propiedad intelectual las cuales no existen excesivas originalidades pero que lo que se hace es se les mete dentro de lo que es la legislación de propiedad intelectual para luego generar unos determinados flujos de tipo económico que se les dan a unas asociaciones privadas que son las entidades de gestión con lo que finalizaré y como más adelante os diré que son la más conocida de la Sociedad General de Autores y Editores pero hay otra que era menos conocida y que afortunadamente ya se la empieza a conocer que es CEDRO que es las GAE de los libros por llamarlo de alguna manera y que es precisamente la gran beneficiada de esta reforma de la propiedad intelectual entonces hemos dicho que los derechos de explotación son cuatro el de quien puede copiar mi obra quien puede transformar mi obra quien puede distribuir mi obra y quien puede difundir mi obra bien claro ¿qué pasa? que esto es el concepto tradicional el de toda la vida el que siempre hemos tenido de la propiedad intelectual y la propiedad intelectual claro se basaba en el concepto clásico de la propiedad ¿qué es la propiedad? la propiedad pues en definitiva hay un derecho a decir mire usted esto lo tengo yo y esto que es mío tiene como propietario que soy tengo la facultad de excluiros a vosotros tanto de la utilización como de todos los derechos que yo puedo sobrevivir si esta botella la tengo yo en mis manos esta botella es mía por tanto y entonces vosotros solamente podéis beber aquí si yo os dejo beber aquí entonces esto es el concepto tradicional de la propiedad y por tanto para evitar que vosotros podáis tener un acceso a esta botella ¿qué es lo que se hace? se ponen tarimas se ponen exclusiones físicas o sea nos ponen en un sitio como más arriba aquí pondríamos una valla pondríamos para que yo no tuviera que estar viviendo aquí con la botella y pudiera salir por aquella puerta pondríamos una alarma pondríamos cámaras pondríamos rejas la exclusión por tanto de la propiedad azómica la que está basada la propiedad física constituye se constituye esa exclusión de la propiedad lo que hace es que se garantiza a través de ponerle elementos físicos de exclusión o sea fosos el foso del castillo la reja la lama todo ese tipo de cuestiones el láser las ametralladoras que cuando ven esas automáticas que había decían en el muro de Berlí etcétera la exclusión de la propiedad por tanto supone echarlos expulsados sin embargo existe otro modelo actualmente de la vida entonces claro ¿con qué nos encontramos? nos encontramos que un buen día un ternero día unos señores intentan nos descubren claro ya nos tenemos que remitir al Leibniz pero no entraremos ahí porque es el código binario entonces dicen mira podemos moderar unas determinadas informaciones unas determinadas comunicaciones y los moderamos a través del código binario que son los elementos más más pequeños entonces ¿qué ocurre? claro que de repente dices bueno pues yo puedo digitalizar algo ah bueno pues entonces al digitalizar algo resulta que ese derecho a no copiar o ese derecho a admitir que puede copiar transformar distribuir difundir al final el objeto sobre el cual se hace es sobre listas de unos y ceros y al final nos encontramos con que todo se puede deducir a unas listas de unos y ceros que son ejecutables son programas de ordenador software ejecutable a listas de unos y ceros que no son ejecutables sino que son datos y que por tanto las inyecto como decimos de alguna manera pero me serían las combino con las listas de unos y ceros ejecutables esto además se hace dentro de unas máquinas cuya función es copiar listas de unos y ceros clorar listas de unos y ceros y luego madre mía es que hubo uno que cogió y unió las máquinas con cables y entonces ya donde yo antes solamente podía hacer copias de unos y ceros listas de unos y ceros en mi propia máquina resulta que los minutos son por cables o por ondas y en un momento determinado ya lo que generamos es una gran malla masa malla frutal de ordenadores a lo largo del mundo que es la gran máquina de clorar listas de unos y ceros entonces es una máquina que tenemos todos en la intimidad de nuestro hogar por lo tanto lo tenemos dentro garantizado por el secreto de las comunicaciones a ver si usted va a mirar que es porque yo estoy mandándome con mi amigo oiga que estamos haciendo aquí una correspondencia no sé por ejemplo de mi trabajo y por tanto yo estoy sometido no solamente al secreto profesional sino también es que usted no puede inspeccionar qué tipo de casos o los que usted está llevando cuidado primero va la defensa de mis clientes entonces protegido bajo lo que es el secreto de las comunicaciones y además metido dentro de la intimidad de nuestros hogares entonces ahí es de repente el entorno donde se está produciendo el intercambio de una serie de información o de una serie de otras a través de ese tipo de en ese entorno en ese mundo entonces aquí tenemos que traer una teoría de un de un filósofo de la ciencia que se llama Javier Echeverría y Javier Echeverría lo que nos habla es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido tres entornos entonces estos tres entornos son en primer lugar un entorno que es el entorno de la naturaleza entonces en ese entorno de la naturaleza cuando el hombre antropógicamente nace lo que se encuentra es situado en un determinado territorio donde se producen unas relaciones entre las personas y de ahí emerge un determinado tipo de cultura y luego tenemos un segundo entorno este segundo entorno ya no es el entorno natural sino que ya sería un entorno cultural donde ya es un entorno urbano en el que ya lo que se cruce son las agrupaciones de las personas y de ahí surge también otro determinado modelo cultural sino que también surge en el primer tipo de instituciones de tipo político surge el estado moderno por ejemplo surge el estado liberal y luego tenemos un tercer entorno que es el entorno en el que estamos nosotros ahora es un entorno que está formado por una serie de sistemas tecnológicos diversas tecnologías los cajeros automáticos internet los sistemas de telefonía entonces ese sería el entorno tecnológico el entorno de la tecnocultura entonces este tipo de tres entornos son los que a lo largo de la historia de la sociedad se han ido produciendo no es que vayamos pasando de uno a otro sino que lo que se van haciendo es se van acumulando entonces hoy en día tenemos esos tres entornos que son los cuales nosotros estamos solucionando o sea nosotros siempre sabéis siempre tenemos todos tenemos un colega que es que ir al pueblo a el mundo del agricultor estaría cansado dice que voy a hacer yo aquí ya no puedo absolutamente nada entonces ya esa vuelta a la naturaleza todos conocemos a alguien que quiera hacerla o sea seguimos en ese entorno y no también todos tenemos otra serie de colegas otra serie de gente que se niegan son sabios se niegan a tener un teléfono en el bolsillo por ejemplo o sea me parece es una de las peores cosas que nos ha ocurrido la posibilidad de llevar un móvil ahora quizás vosotros que estáis estudiantes es una ventaja pero si tienes 15 años y tus padres te colocan un móvil lo primero que tienes que hacer es sospechar ¿para qué quieren estos meterme un móvil en mi bolsillo? yo que tengo 13 14, 12 o 15 años obviamente es para controlar porque no te van a decir que es para que chaceres por tus amigos te lo regalan para controlarte y luego además te dicen que bien que ya tienes whatsapp o cuando resulta que eres objetivista que bien que le han regalado el último modelo de Blackberry lo sé ya sabes lo que te ha pasado los fines de semana o sea ya tus fines de semana o tus noches o tus mañanas ya te les han fastidiado antes cuando resulta que no te localizaba por teléfono no pasaba nada dejaba en recado ahora si no coges el móvil tenemos un problema bien entonces este es el entorno en el que actualmente nosotros estamos bien y vino el autor que se llama Antonio Lafuente y Antonio Lafuente escribe un artículo que se llama los cuatro entornos del propio móvil entonces lo que se fundamenta es en los tres entornos de Javier Echeverría y al cual añade otro entorno más que es el entorno del pueblo y dice que los entornos en los cuales nosotros funcionamos el primer lugar es en el entorno del pueblo el segundo lugar es el entorno de la naturaleza el tercer lugar sería el entorno urbano y el cuarto lugar sería el entorno de internet el entorno digital el entorno del entorno mundial entonces lo que analiza lo que se habla es de un tercer grupo de bienes vamos a ver tradicionalmente en derecho hemos tenido dos tipos de bienes que son los bienes públicos y los bienes privados los bienes públicos son aquellos que son de todos nosotros los bienes privados son aquellos que son solamente ellos hemos dicho que la propiedad cuando yo resulta que tengo una botella de agua la botella de agua es mía sin embargo el aula en el que nosotros estamos aquí es pública es pública cuidado que sea pública no significa que todo el mundo lo pueda utilizar otra cuestión diferente de lo que es la naturaleza escurita del bien o la titularidad del bien es los sistemas de gestión o de utilización del bien ni no todos los sistemas privados los bienes privados son de utilización única y exclusivamente de la persona ni tampoco todos los bienes públicos son de utilización absolutamente de todos un bien público por ejemplo puede ser un autopista sino que puede estar una concesionaria que lo que hace es cobrar porque tú puedas pasar entonces o que tú puedas utilizarlo entonces ¿con qué nos encontramos? con que posteriormente de esos dos tradicionales bienes surge un tercer bien hay un bien extraño aparte que es el bien común el bien común no es un bien privado ni es un bien público sino que es un bien que pertenece a un determinado tipo de personas por ejemplo nacimiento de los bienes comunes era en un determinado ayuntamiento que había unos determinados montes que eran para la utilización de las pastores o la gente que tenía ganado de aquel pueblo y todo el mundo que quisiera lo podía utilizar no eran unos bienes que fueran del ayuntamiento no eran unos bienes que fueran de un vecino eran unos bienes que eran de los vecinos entonces el ayuntamiento los vecinos en conjunto en comunidad podrían tener sus cienes y luego además cada vecino podrían tener sus fincas o lo que fuera y entonces la teoría de la fuente dice que lo común por tanto que son aquellos bienes que son de todos pero que no son de nadie se existen y se producen en esos cuatro entornos dentro del entorno del cuerpo pues por ejemplo tenemos el ADN ¿de quién es el ADN humano? el ADN humano no podemos decir que es de nadie en Estados Unidos ha habido empresas que han intentado patentar el ADN y el Tribunal Supremo en los que americano nos ha dicho que el ADN es algo que es de la humanidad es un objeto que es de la humanidad y por tanto no se puede patentar pero luego también tenemos determinado tipo de bienes en el entorno del trocogún en la tribal de la naturaleza en los bosques hay determinados bosques hay determinados ríos de quién es el espacio exterior por ejemplo de quién es la atmósfera de quién son bueno pues determinado tipo de recursos pesqueros de quién es el mar entonces podemos tener una serie de kilómetros o de millas que pertenecen al territorio al estado que está en esa orilla pero por ejemplo al tamar pues no podemos decir que sea de absolutamente nadie ¿de quién es la luna? entonces tenemos ahí una serie de entornos de la naturaleza o de lugares perdón de bienes de la naturaleza que son de todos y que no es de nadie y luego tenemos el entorno cultural del de lo cubano y por ejemplo ahí yo siempre pongo dos ejemplos uno de ellos es por ejemplo el fútbol ¿de quién son las reglas del fútbol? alguien dirá no son de la FIFA vamos a ver la FIFA lo que podrá hacer son todas las explotaciones económicas de lo que es la copa del mundo y nadie organiza ninguna otra copa del mundo pero nadie le puede impedir a 22 chavales o a 10 chavales o a 10 viejetes o a quien sea coger un prado y ponerse con un balón a jugar al fútbol la regla del fútbol las reglas del fútbol al igual que el otro ejemplo que yo siempre pongo las reglas del vals de quién es el vals o de quién es el flameco o de quién es el jazz bueno todo ese tipo de ejemplos de bienes nos pertenecen a todos nosotros y no menos un cuarto bien un cuarto común que es en el tono de lo digital y aquí lo que tenemos son tres capas las tres capas lo que definió John Haleinckle que es un cátedro de Java y que lo que os decía es que lo que existe es en primer lugar una capa de infraestructura entonces en esta infraestructura la infraestructura además se diseña para que puedan existir para que puedan funcionar con respecto a los protocolos de internet la saluda de las capas de este producto común digital es básicamente lo lógico parte lógica o sea el software de funcionamiento y aquí lo que entramos es directamente en los RFCs los request for comments que supongo y que presumo que cuando lo tenéis los request for comments ya sabéis a NAS que es una producción colaborativa de todo el mundo existen toda una serie de ingenieros y de ingenieros de gente adicionada de técnicos de amateria de gente que me gusta de amateros que lo que hacen es diseñan desde un tipo de protocolos para que las máquinas hablen entre sí o para que las máquinas hagan cosas estamos hablando del FTP estamos hablando del email estamos hablando del HTTP estamos hablando de todos los protocolos del FINGER de los que a vosotros se os puedan ocurrir y entonces ¿qué ocurre? que mediante consensos de la gente que hace esos protocolos los protocolos realmente se invitan y son los que son utilizados ¿quiénes son esos protocolos? son absolutamente todos vosotros y luego tenemos una tercera capa que sería la capa de los contenidos donde el mejor ejemplo siempre es el de la Wikipedia ¿qué quieres la Wikipedia? te la puedes descargar o sea no se puede borrar la puedes transformar o sea todos podemos transformar la Wikipedia todos podemos reproducir la Wikipedia todos podemos distribuir la Wikipedia y todos podemos distribuir la Wikipedia ¿quién es la Wikipedia? entonces aquí lo que encontramos por tanto es que si el sistema tradicional de la integración y defensa los derechos porque intelectual consistía precisamente en excluir a los demás de poner vallas de poner trampas de poner exclusiones en este nuevo modelo de bienes los bienes comunes el sistema de protección consiste precisamente en un elemento diferente y es ¿qué podemos hacer por ejemplo para que el lince ibérico se reproduzca? o sea para proteger el lince ibérico montarle ecosistemas de reproducción ¿qué podemos hacer con las lenguas minoritarias para protegerlas? montarles sistemas de reproducción los ecosistemas por tanto de reproducción los sistemas de clonación entonces donde antes veíamos que había un determinado objeto de propiedad intelectual que era una determinada obra que para protegerla lo que hacíamos era impedíamos la copia aquí en este nuevo modelo de propiedad intelectual lo que nos interesa precisamente no solamente es permitir la copia sino hacer cuantas más copias mejor reproducirlo lo máximo posible entonces cuando alguien nos diga que ¿cómo puedo proteger mi obra? lo que tendremos que decir es depende ¿qué tipo de obra es la que tiene usted? ¿tiene usted una película de Hollywood? bueno pues entenderé precisamente que usted lo que no quiere hacer es ningún tipo de reproducción que se le escape porque por cada una de las reproducciones que usted se le escape usted va a perder el dinero sino vamos si lo que me está usted diciendo es ¿qué tipo de obra tiene usted? y lo que me dicen es yo tengo el por ejemplo el idioma castellano pues mire usted lo que interesa es montar un potente instituto Cervantes para que todo el mundo pueda copiar precisamente las reglas radicales y vocabularios de nuestra lengua porque de esa manera luego lo que existirá es bueno pues otra serie de refluxo de tipo económico o sea que serán a través de los cuales nosotros ganemos nuestro dinero en este modo de protección lo que existe es una explotación económica de la obra diferente de este otro modelo de explotación en este lo que se hace es se permite que existan unos grupos muy determinados que sean los que al explotar la obra tengan una riqueza y es una riqueza que es privativa pero en este otro tipo de obras la riqueza es colectiva y no nos olvidemos que aquí también existe una grandísima riqueza y por ejemplo los dos elementos más importantes a lo largo de la historia de la humanidad que han generado una riqueza espectacular sin embargo no están en el producto interior bruto no están en ningún tipo de métrica y de los cuales no se habla como si no generase riqueza alguna precisamente son los folemas y los grafegas si yo no fuera capaz de articular verbalmente lo que estoy diciendo vosotros no seríais capaces de oírlo y mi adversa no nos podríamos publicar el que inventó los problemas o los que inventaron los problemas inventaron un sistema en el cual lo que hacíamos es que trasladábamos ideas en sonidos tema ¿vale? o sea esto así dicho parece que claro es que hablamos y es muy normal claro y por la mañana teniendo una luz y no nos damos cuenta del milagro que supone eso pero el hecho de que nosotros lo que tengamos la idea en la cabeza y que a través de los problemas lo que puedan hacer es transmitiroslas y vosotros me las podáis escuchar y luego viceversa podáis vosotros transmitir a vida y podamos establecer de determinado tipo de diálogos esto o sea si esto fuera algo que no existiera y que se pudiera inventar ¿vale? o sea por tanto sería lo más cercano a la telepatía posible y se pudiera inventar en un mundo con los derechos que tenemos actuales con los sistemas públicos obviamente a diario que lo tendría para tener fijo ¿vale? y los da temas cuando todos estos que nos dicen es que copiar es malo claro y entonces es que copiar es espantoso y entonces usted al copiar está desprestigiando y usted ya bueno pues entonces vamos a hacer una cosa no escribió usted la A de esta manera porque está usted copiando el sistema de fonet y el tema que existe actualmente la ley tampoco nos da así ¿eh? entonces si nos ponemos a decir que no podemos copiar no podemos copiar o ¿qué pasa? que no podemos copiar unas cosas y otras cosas no podemos copiar bien vamos a quedarnos en esta segunda ¿qué es lo que ocurre? que entonces ponemos el que no se puede copiar ¿a qué altura de lo que es todo aquello que nosotros compartimos? ¿lo ponemos aquí o lo ponemos aquí? ¿metemos también las recetas de cocina por ejemplo? entonces por tanto la propiedad intelectual al final lo que se está actualmente es estar navegando en una tensión existente entre dos modelos del mundo un modelo del mundo que lo que hace es generar riquezas únicas y exclusivamente particulares en virtud de una determinada industria y que son derechos privados y luego en segundo lugar unos determinados sistemas que son comunes para todos nosotros que nos lleven bien a todos nosotros y que nos enriquecen a todos nosotros y que por supuesto nos traen los productos en el mundo entonces claro nosotros de repente si nos damos cuenta estos dos modelos ya existen en la actualidad este aquí es el de la industria del entretenimiento Hollywood los que buscan los que buscan la película de éxito que tenga llenazos en los tres periodos fines de semana en los cines etcétera etcétera este es el modelo determinado y este es el modelo determinado este es el de la academia este es el modelo de la ciencia es el modelo de la teología es el modelo de la cultura a este modelo lo que le viene bien es especialmente quitar las copias y cobraros a todos vosotros o cobraros a todos vosotros por cada una de las copias y no solamente eso sino que además nos viene a ir engañarnos para decirnos que es lo que nosotros y ellos lo llaman así que es lo que nosotros tenemos que consumir ¿vale? y en este modelo aquí en el modelo de la academia lo que nos interesa es que todos podemos acceder podamos hacer con el menor número de límites posibles ya sean jurídicos ya sean tecnológicos a las obras que son producto del pensamiento que son producto de lo que es el conocimiento y que son las cosas que nosotros que nos permiten enriquecernos y que obviamente aquí no las consumimos porque lo que nosotros no podemos decir es esta tarde me voy a asuntar a consumir un poquito de Shakespeare porque es realmente absurdo razonar de esa manera esto es de aquí si se dice es que nuestros productos culturales es que claro consumen productos culturales etcétera usted ya con su propia terminología se está usted clasificando y si está usted catalogando nosotros en el mundo de aquí de la academia lo que nos encontramos es precisamente con otro tipo de necesidades y con otro tipo de opciones esto aquí lo que hace es alimentar al hombre esto es el ciclo esto es el pago entonces aquí lo que tenemos cuando nosotros estamos hablando de la academia la problemática de la academia lo que estamos hablando es de cómo se establecen aquellos sistemas para que podamos luchar contra el cáncer de peso por ejemplo y por qué cito ese ejemplo porque hubo una empresa norteamericana que lo que hizo fue querer patentar para evitar precisamente determinado tipo de conocimientos para controlar los conocimientos para evitar el cáncer de peso cuántas muertes produjo precisamente ese bloqueo del conocimiento no lo sabemos pero sería estaría muy bien poderlo conocer qué se está intentando aplicar se está intentando aplicar a este modelo del conocimiento precisamente los parámetros que establecen todo este tipo de sujetos con respecto al mundo de este otro conocimiento entonces la propiedad intelectual por tanto ya cuando pensemos en propiedad intelectual por favor dejemos de pensar en el cine dejemos de pensar en el cine dejemos de pensar en la música porque al final resulta que cuando hablamos de propiedad intelectual lo único que pensamos es en la piratería y es la piratería que precisamente nos están conectando unos medios de comunicación que a que casualidad son los mismos grupos editoriales que nos están vendiendo luego sus productos de consumo entonces cuando ya nos hablamos de propiedad intelectual empecemos a pensar que la relevancia de la propiedad intelectual y lo verdaderamente importante en el procedimiento intelectual es la propiedad intelectual que genera bienes comunes bienes de comunes que lo que nos hacen es nos enriquecen como personas estamos hablando de la filosofía estamos hablando de la ciencia estamos hablando de la literatura no estamos hablando de la entretenimiento estamos hablando desde el conocimiento entonces eso por tanto para mi es lo más relevante y lo que yo espero que en esta conferencia de hoy saquéis y es la existencia de dos mundos paralelos de la propiedad intelectual en el cual uno está monopolizando toda nuestra atención porque bienes son los sistemas de las editoriales son los sistemas de las televisiones no es casualidad que la antena 3 no sé si es la 4 o es la 6 pero son del mismo dueño que nosotros son de un grupo italiano y como dice Castells el 75% de las noticias que a nivel mundial como dicen comunicación y poder existen pertenecen a 8 grupos por lo tanto lo que nosotros estamos es siendo víctimas de 8 grupos oligáticos que son los que nos están contando como tenemos que pensar como tenemos que vivir como tenemos que sentirlos incluso que tipo de tallas son las que las mujeres tienen que utilizar o que tipo de barba tenemos que utilizar los hombres o si ahora ya lo que es depilarse de tener el tipo de partes del pueblo entonces todo esto es lo que continuamente nos encontramos a través de los medios de comunicación que está casualmente protegido por propiedad intelectual y es una propiedad intelectual que lo que busca precisamente es este modelo de excluir a los demás y que siempre nos están diciendo que nosotros somos piratas y lo que no nos cuenta es que si nosotros analizamos el volumen oficial del Estado nos encontramos que en los años 2008, 2009, 2010 lo que obtuvieron fueron los ingresos de unos 224 millones de euros que pagamos nosotros de nuestro bolsillo con respecto al tercer tipo de los derechos de la sociedad intelectual con los que empezó a hablar pero sabéis pero no lo que es el cano el cano no son los cederes el cano digital entonces eso nos ha hablado mucho de ello entonces ya hemos dicho que los derechos de propiedad intelectual tenemos en primer lugar los derechos morales y en segundo lugar los derechos de explotación bien pues esto es conjuntamente con nuestros derechos de explotación y dentro de un gran grupo que se llaman los derechos patrimoniales hay uno que se denominan los derechos de simple remuneración ¿qué significa con esto? significa lo siguiente que cuando yo por ejemplo lo que no puedo hacer es controlar mucho que podéis hacer vosotros con las obras porque se les escapa lo que os voy a poner es un cano y ya está entonces ya me quedo tan contento entonces esto es un esquema que se ha utilizado con lo que es el cano digital el cano digital o el cano de compensación por copia privada entonces de repente lo que se van es descubriendo lo que hay un tipo de usos ¿verdad? esta gente está haciendo este tipo de cosas y yo no les puedo parar pues entonces ¿qué no puedo hacer? lo importante yo voy a meter un cano me lo llevo y entonces que siga lo que quiera me va a sacar igual entonces en los años 60 del siglo XX lo que se descubrió es que vio una tecnología que eran las musicasets entonces en esta tecnología lo que dijeron fue bueno vamos a ver nos encontramos con gente que está en casa que lo que está haciendo es grabando la radio que está grabando la televisión pero ¿cómo puede ser esto? si solamente esta gente puede hacer reproducciones y yo les permito claro ¿qué pasa? que antes no existían los medios mecánicos para poder hacer copias entonces de repente salen las musicasets de la Philips salen las magnetófonos y entonces la gente lo que hacía no sé si os acordaréis bueno vosotros quizás no pero yo sí me acuerdo que había unos enchufitos que eran así como redondos que tenían como 5 entonces lo metías ahí conectabas el cable al magnetófono y entonces ahí lo que encontraba era con que podías grabar la televisión y podías grabar de la radio claro aquello era fascinante o sea ya no te tenías que comprar la caseta o ya no te tenías que comprar el vinilo en aquella época eran los vinilos entonces ya dijeron pues que podemos hacer lo que no podemos hacer es evitar que todo el mundo esté grabando cosas en su casa entonces en Alemania en 1965 fue la primera vez de una ley que aquí no puede decir porque lo que dijeron fue lo siguiente muy bien vamos a ponerle una tasa que va a pagar el que se está beneficiando todo esto entonces dijeron ¿quién se está beneficiando? hay dos que se están beneficiando los ciudadanos se están beneficiando o sea los usuarios se están beneficiando y en segundo lugar se está beneficiando también el fabricante de equipos aparatos y materiales porque la Philips está vendiendo más que nunca pero se sabe porque la gente puede grabar o utilizarlo para dar cosas entonces bueno pues lo que dijeron fue muy bien perfecto vamos a ponerle una tasa mínima muy pequeñita son los equipos aparatos y materiales que el fabricante va a pagar ¿a quién está? a los que se veían perjudicados eran las productoras y a los autores ¿entendés? entonces los fabricantes de equipos aparatos y materiales pagaban a las productoras y a los autores para que los autores y las productoras tuvieran una compensación por esas copias privadas que hacían los usuarios en casa ¿una copia privada ¿qué significaba? el clásico ejemplo es voy a cenar con mis colegas y entonces mañana por la mañana cuando vuelva de cenar he grabado la película en el vídeo estamos hablando de usos y costumbres de los años 90 en España obviamente esto ya ha desaparecido ese tipo de usos y costumbres entonces lo que se hacía era se comparidaban por tanto todas las copias que los ciudadanos podíamos hacer en casa para nuestro uso particular obviamente no una copia que luego vendieras y tampoco una copia que luego lo que hicieras fuera pusieras un cine y la gente pudiera verla sino que era para uso particular para un uso una persona entonces esa filosofía esa es la que se utilizaba y esa filosofía es cuando en el año 2006 la primera reforma de la ley de correa en la ley de correa española es la que nos utilizan porque vamos a ver ¿cómo hacemos copias actualmente? actualmente no hacemos copias cogiendo un magnetófono o sea actualmente las copias las vemos directamente con el ordenador puesto en red y a través de corredores o sea ya sabemos que el hitonky o la luna ya está llena de basura pero lo que nos encontramos por tanto es que los tornos funcionan muy bien entonces ¿qué hacemos? descargamos los tornos y esa es la manera que nosotros tenemos hoy en día de hacer copias bueno pues entonces sin embargo el año 2006 lo que dicen es lo siguiente también hay un problema vamos a seguir metiendo la misma caro y el caro la seguimos metiendo sobre los equipos apartados y materiales que se utilizan para hacer copias las demás copias las demás copias que no hagáis de esa manera van a seguir siendo unas copias piratas vosotros todavía sois unos delincuentes todos sois unos piratas vosotros sois gentuza vosotros no tenéis derecho ni siquiera a consumir lo que nosotros producimos etcétera es un discurso absolutamente criminalizador de lo que son los usos y los costumbres que hacemos con nuestra tecnología vital o sea nosotros compramos una plancha y sale un protocolo y sale un protocolo con aquella compramos un ordenador y resulta que es que nos metemos en un campo minado o sea esto es un sistema que se ha gustado tan de absurdo las leyes se tienen que hacer en las democracias sanas las leyes se tienen que hacer de tal manera aunque las pueda entender el más común de los mortales pero sin embargo resulta que para cada hecho puedo hacer un ordenador primero me tengo que hacer 5 años de derecho después de hacer bueno vaya sub 4 después me tengo que hacer un máster en propiedad intelectual y luego tengo que ejercer el orden de unos 15 o 20 años entonces aquí ya más o menos imperfebente pero cuidado una vez que ya me he cumplido enterar al final siempre cuando tengo una cuestión prepudición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y me tardarán del orden de 4 o 5 años en darme la respuesta entonces ahora voy a dar tecnología y ya estaré funcionando de otra manera con lo cual lo que estamos haciendo es generando leyes para que nadie sepamos cómo podemos aplicar las leyes si yo cojo un coche que ya también es una tecnología muy avanzada sé lo que puedo hacer con un coche y mi intuición también me dice qué es lo que puedo hacer con un coche y la alimentación no está lo suficientemente clara para que yo sepa qué hacer con un coche sin embargo con un ordenador yo no sé lo que puedo hacer la ley no está clara en ese sentido y además tampoco me la quieren hacer muy clara pero no importa ellos siguen ganándose un teo y entonces ¿qué es lo que dicen? por cada disco de uno externo que los votos compréis pues nada una serie de duditos por cada punto es lo que nos imponen por las tarjetas USB los pintos USB también otra serie de dudas entonces en el año 2006 nos sigue creciendo precisamente un cambio sobre coche privada que no nos soluciona como sí que se hizo en 1965 la problemática que nosotros tenemos de los usos que hacemos con nuestra tecnología y nos sigue dejando fuera de la legalidad y más bien con la referencia de la ley de la propiedad intelectual que está ahora en visos de también aprobarse ¿realmente les importa? no es da igual ¿por qué? porque siguen cobrando sus cartas entonces ese cambio que nosotros tuvimos con respecto a la ley de la propiedad intelectual y la coche privada actualmente han hecho algo muy parecido vamos a ver ¿qué es lo que ocurre? en el año 2010 Cedro acordaros de este nombre Cedro ¿vale? las reales de los libros ¿quién es Cedro? Cedro son las editoriales españolas pero las grandes no las buenas las de calidad las pequeñitas las que animan al autor y al libro no son las fábricas de libros esos que crucen basura ¿vale? esos Cedros o sea Cedros exactamente están con unas editoriales las cuales obviamente hay gente maravillosa en el mundo editorial pero fundamentalmente las que están ahí detrás y las que están empujando son las que les interesa que todos vosotros leáis el mismo libro y que se hagan por que ya ese es igual vosotros solamente sois números a los cuales sacarle un determinado idea y entonces o sea que lo fascinó vamos entonces ¿qué es lo que ocurre? que lo que hacen es lo siguiente le dicen a las universidades oye tú que tú tienes un campo virtual sí vuelve no es en ese campo virtual tú estás reproduciendo estás pirateando obras que son guías y dicen a las universidades que dices serán en todo caso los profesores si no pero cuando tú le dices el del campo virtual tú tienes la responsabilidad oye cuidado le dice la Unión Europea que cuando tú lo que tienes es una gestión de una determinada red a ti lo que te tienen que decir es lo siguiente diganme usted que en qué parte de la red se está produciendo la inflación de la propiedad y si yo no la corrijo es cuando empieza mi responsabilidad y me dijeron no 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 usted ya es pirata entonces en ese sentido te doy lo que hizo fue Europa 3 y EF sacó sus notas de prensa donde las universidades pirata pirateaban entonces ya te puso una serie de demandas y estas demandas se las interpuso contra fundamentalmente la Universidad de Barcelona la Universidad Autónoma de Barcelona la Universidad Carlos III de Madrid y esas fueron las tres primeras demandas que se interpuso bien hasta ahí todo correcto lo que pasa que se revieron los dos primeros créditos de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona bueno los profesores en definitiva lo que hicieron fue aplicar las entencias de las fotocopiadoras dijeron aquí hay una copia y tal y hasta por esto lo ponemos y bajo ningún concepto dijeron que las universidades eran bueno pues eran en todo momento dijeron que las universidades eran responsables de lo que había en esos campos virtuales vamos a ver campos virtuales con millones de accesos diarios campos virtuales en los cuales tienes teras y teras y teras de y tienes miles de aulas virtuales o sea es imposible de llevar a cabo una una auditoría continuada de lo que se está subiendo y lo que se está bajando ahí y sin embargo lo que pasa es que claro tampoco había tantos tantos problemas con respecto a eso lo que pasa es que es que es verdad que encontraron una serie de publicaciones de algunos profesores que ya les valía también a esos profesores entonces tras estas condenas Cero se creció pero en esos procedimientos lo que se me hicieron hacer no fueron dos cosas fundamentalmente uno ¿quién es usted para pedir aquí estos derechos de los autores? no, no es que nosotros somos una entidad de gestión entonces como nosotros somos una gestión de gestión una entidad de gestión nosotros lo que hacemos es representamos absolutamente a todo el mundo bien, vamos a ver mire esto es un poco complicado porque usted en su página web dice que tiene 18.000 socios y hay 130.000 profesores con lo cual no me salen mucho las cuentas de que usted representa a todo el mundo porque si son 130.000 profesores de los cuales el 80% tienen producción académica estamos hablando de 104.000 autores de 104.000 autores usted mide que usted tiene 18.000 pero hay otra cuestión usted le está diciendo su demanda que usted gestiona 4 millones de obras oiga es que Webcast aquí tiene 400 millones de registros entonces se resulta quedando muy corto y además mire usted es que usted ha venido aquí simplemente diciendo como yo soy el ya es que yo tengo que cobrar ya pero es que hay una cuestión que es muy importante mire usted la ley propia intelectual lo que dice es lo siguiente que cuando alguien cede esos derechos de reproducción de distribución de transformación o de difusión los cede por respecto a cómo es la tecnología de ese momento entonces si mañana lo que tenemos es el modelo lo que tenemos de mire usted le metemos a usted ahí un tubito y entonces usted aparece en tu planeta de al lado ¿vale? o sea si mañana aparece el sistema de compras a través de la teletransportación los sistemas de compras a través de la teletransportación necesitarán un contrato diferente necesitarán otro contrato porque cuando yo le estoy dando a usted mis derechos de exportación se los estoy dando con la tecnología de hoy en día pero no con la tecnología de mañana entonces si mañana hay una nueva tecnología lo que tendré que hacer es firmar otro contrato con usted y cero en el año 2004 atentos 2004 ¿vale? o sea estos que son los que defienden nuestros derechos de autores el año 2004 se da cuenta que existe una cosa que se llama copia de rivas o sea adelantados ¿eh? y empezar a hacer anexos a los contratos pero claro ¿qué pasa? que estos anexos a los contratos los pueden hacer con aquellas editoriales que son socias de ellos porque socio tiene cero y tiene dos tipos de socios las editoriales y los autores los autores los que escriben y los traductores y entonces lo que dicen es lo siguiente muy bien vamos a hacer este tipo de contratos a las editoriales y las editoriales ya me ceden todos sus derechos pero claro los derechos editoriales pero claro si el libro era anterior al año 2004 y el contrato de libros anterior al año 2004 ¿qué es lo que tiene que hacer la editorial? la editorial tiene que cogerse a la autor y decirle oye este libro que me escribiste en 1950 me tienes aquí que dar los derechos digitales de este libro en el año 1950 el autor puede haber muerto no se debe de los métodos saber dónde están no se sabe dónde está el autor o sea pero también pasa con el libro del año 2004 y qué ocurre que las editoriales se dan cuenta también de la existencia de copias digitales y empiezan a modificar sus contratos a partir del año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 incluso hay editoriales que en principios del año 2014 han sido cuando los contratos para los autores han metido los derechos digitales entonces claro CEDRO se da cuenta que no tiene los derechos digitales y se da cuenta que las universidades se dan cuenta que no tienen los derechos digitales ¿por qué? porque entre otras cosas las universidades también son editoriales la editorial de la confundense la editorial de la Universidad de Barcelona la editorial de la Universidad de Barcelona y entonces ellas dicen anda si yo cambié mis contratos para los derechos digitales en el 2010 hice una de las universidades y otra dice anda si yo no cambié en el año 2011 para los derechos digitales entonces claro ¿cómo voy a tener CEDRO los derechos digitales si yo que también le doy derechos digitales a CEDRO no le doy a los míos y como yo están todas entonces tú CEDRO ¿qué le estás interesando ahora? y aquellos dicen ah yo soy entidad de gestión y por tanto como yo soy entidad de gestión yo tengo derecho a cobrarte sin ni siquiera demostrarte bajo ningún concepto que yo tengo ninguno de los derechos solo por ser yo quien soy muy bien y gana los dos créditos sin haber demostrado ni un solo derecho ni de las editoriales ni de los autores luego ya sí que demostró derecho de un 30% de las editoriales que decía representar ¿vale? pero los derechos digitales de la editorial claro no nos olvidemos que la editorial dice si yo tengo derecho a digital sobre esta obra fantástico y se la ha dado contigo fantástico ya pero si usted no tiene la de la autor porque si usted no tiene la de la autor no nos olvidemos que en un libro tenemos el texto desde el autor y luego la composición el sistema de capítulos la numeración el maquetado eso es el derecho de la edición entonces si tú tienes sincero a ti la editorial te ha dado el derecho del maquetado y no tienes el derecho del autor coño tienes el derecho del texto con lo cual si no me demuestras que tienes el derecho del texto lo que tú estás haciendo es una utilización sin derecho de los derechos digitales del autor o sea que tú cero que en teoría eres la que defiendes a los autores que estás apropiando los derechos de los autores y en efecto la primera de las reformas de nuestra ley de propiedad intelectual es que dice no nos vamos a meter en el tema de los contratos y entonces ¿qué es lo que dice? dado que usted no puede demostrar que tiene los contratos de cesión de los autores porque los autores no os han dejado los derechos a vosotros pero vamos a poner por ley y entonces la reforma de la ley de propiedad intelectual que todos habéis salido a hablar de que el cánone es el cánone digital el cánone web no, perdonadme lo más grave es el cánone de las universidades crean un cánone de las universidades de 5 euros por al mismo precisamente por la utilización de datos virtual que tú eres una universidad y que tú tienes un cánone virtual 5 euros por al mismo ¿qué es lo que pretende? sacar 8 millones y medio para las universidades españolas comprenderéis que frente a esto que no hay dinero para investigar que no hay dinero para becas que no hay dinero para nada pero si es claro sí que hay 8 millones y medio para una entidad de gestión no nos olvidemos que las entidades de gestión son asociaciones privadas ¿vale? es un grupo de amiguetes editoriales que lo que monta es un lío un tibiodiño que luego además son muy amiguitos precisamente de la dirección general de políticas culturales del ministerio y entonces el propio ministerio el que se impone una tasa a sí mismo en contra de ella de 8 millones y medio que pagaremos todos nosotros nuestros bolsillos para darle a aquellos fulanos de ahí esto es la reforma de la ley propia y intelectual dos caponcitos uno obviamente al estado por haceremos esto dos al mundo periodístico por fijarse en la tasa Google y callarse lo más grave de la reforma que es todo este trozo de aquí que son precisamente de conocimiento y de la cultura lo que se hace es se les mete esta tasa bien podemos hablar de otro común dentro de otro común hay un determinado tipo de especialidades que es lo que se ha denominado el open access ¿qué es el open access? el open access es el acceso de una manera libre abierto a lo que es el conocimiento y a la investigación científica claro entonces como resulta que la mayor parte de los autores de la ciencia lo que decía y de las humanidades lo que decía era no no a mí lo que me interesa a mí ya me paga la universidad o a mí ya me paga las ventas o a mí ya me paga las instituciones y a mí lo que me interesa es poner mi conocimiento al servicio de la humanidad y a mí lo que me interesa es que se reproduzca mi obra y a mí lo que me interesa es que yo quiero ser leído o sea yo quiero que mi tesis doctoral se la descargue todo el mundo yo para mí la mayor honra que puedo tener o el mayor honro que yo puedo tener es cuando el otro día me vienen y me hablan de mi tesis doctoral y me dicen me da el nivel y me ha parecido bla 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 esto es lo que a mí me parece lo más importante cuando nos juntemos en mundos de investigación o en mundos de lo que es explorar o compartir el conocimiento entonces ¿qué ocurre? que el propio consejo de estado en su dictamen de noviembre del año pasado dice que no se le puede negar a los autores el derecho a poner su obra a disposición de los demás bueno pues el Ministerio de Cultura esto lo que hace es pasarlo por la conducta directamente se olvida de ello mantiene la reforma de la ley de propiedad intelectual entonces lo que se está produciendo en este país es algo que no está ocurriendo en ninguno de los países del mundo se le está imponiendo un gravamen precisamente a el otro taxis a todo esto que nosotros podemos hacer como se pueda reproducir en los campos virtuales esa reproducción paga un dinero a CEDRO ¿y qué es lo que dice CEDRO? CEDRO se elige como la administradora de los derechos de los autores porque a nosotros se nos crea un derecho irrenunciable a cobrar por nuestra obra pero se nos dice que ese derecho renunciable se lo tenemos que gestionar a través de CEDRO que es a la que se le da el monopolio y además a la cual se le da no solamente el monopolio sino la capacidad de decidir unilateralmente con ese precio y por supuesto lo va a repartir más que entre sus allegados ¿por qué? porque no reparte a sus socios esa es la segunda de las partes de la reforma antes las entidades de gestión de repente lo que decían es he cobrado este dinero pero claro no sé de quién es ¿por qué? porque claro la SED por ejemplo cobra de los bares la música que se pone o cobra de los conciertos la música que se ejecuta que se toca ahí entonces claro ¿qué pasa? que a lo mejor de siete canciones cinco son socios de la RAE pero hay otros dos pero son socios suyos ¿qué pasa a un insilero? pues se pasa a un capítulo que es derechos pendientes de identificación ¿y qué es lo que se hace? se deja ahí se deja ahí se deja ahí y entonces a todos los años ¡pum! no ingresas a su patrimonio ¿por qué? porque ha perspito ¿no? ¿y por qué no lo devuelves? o sea vamos a ver si un año insilero paga CEDRO un dinero que ese dinero y resulta que CEDRO no se lo puede pagar a sus autores o sea no lo tendría que hacer este de poder ser la que lo pagó pues no en la reforma de la ley de lo que hay intelectual lo que se dice es no solamente que intentes con cobrar lo de todos aunque no sean socios de CEDRO y que CEDRO no tenga obligación de pagárselos si no son socios se establece por fin la legalización de la apropiación de esos dineros hasta ahora se lo llegaban porque sí ahora ya tienen una excusa legal que es precisamente cobrarlo e enterrarlo porque así lo dice la modificación de nuestra nueva ley de propiedad intelectual gracias al señor Berti y al señor Lasalle no nos olvidemos también de ese personaje entonces cuando nos encontramos por tanto con este tipo de situaciones nos damos cuenta del mundo y cuando vosotros nos cuenten sobre propiedad intelectual meteos también la cabeza que no solamente se ignora precisamente lo que es el mundo de la cultura sino que además nos cuentan el discursito del mundo del circo sino que además lo que no nos cuentan sobre este tipo de interioridades el mundo de la propiedad intelectual por tanto no es una historia para proteger a nosotros como autores de código es una historia para que se lo lleve precisamente una serie de gente a raíz de este modelo de propiedad intelectual lo que nosotros hemos dicho al principio es que internet es un sistema de comunicación entonces bueno pues como no puede encontrar internet lo mejor que puede hacer por tanto es que le pone grabables le va metiendo este tipo de canones entonces ya le metieron el canon la copia privada ahora le mete el canon de las universidades entonces este fenómeno ya fue avanzado todo el mundo en su obra de World of Networks en su obra de World of Networks entonces para lo que nos vale es para ver como al final todas las historias de los derechos de explotación todas las historias de los derechos morales lo que sirve es para ponerle una serie de tasas a todo este conocimiento libre que se va a contar entonces este conocimiento libre si nosotros nos fijamos cuando existe llevarle paso a lo que son las acciones micropolíticas cuando nosotros vemos por ejemplo que estamos haciendo cualquier campaña en internet campaña política y decimos ven, no lo de los desahucios o venga lo de Eurobebas o venga lo de la privatización de la sanidad en España por ejemplo al final hay una serie de circunstancias o de características de patrones que siempre emergen en cada una de las acciones que se realizan que consisten en dos partes en primer lugar siempre hay unos datos que son libres hay un poco un techo hemos hablado del Open Access acceder libremente a las comunicaciones al conocimiento científico aquí hablamos de Open Access siempre nosotros ponemos unos datos libres quién puede hacer qué quiénes son los que están detrás o sea hay un conocimiento que es libre que nosotros podemos compartir entre nosotros por ejemplo ese conocimiento libre puede ser desde unas simples estadísticas simples argumentos a ya cosas como muchísimo más escuelas y luego tenemos otra siguiente patrón otra siguiente componente del patrón que es una propuesta de procedimiento pero si vosotros os fijáis actualmente cuando se hace política en internet o cuando se hace política en internet utilizando internet nos vamos a encontrar siempre con las dos partes unos datos libres y en segundo lugar una propuesta de procedimiento qué hacer con esos datos libres y esa propuesta de procedimiento puede ir desde los procedimientos más básicos más sencillos requitea por favor haz una firma en change.org pon un me gusta en facebook a sistemas muchísimo más complejos aquí tienes la contestación a la demanda si te viene de discusión de tu casa esta es la que tú tienes que utilizar para oponerte o consolidar una cuestión prejudicial entre la Unión Europea para que así el juez lo que haga es bla 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 o sea ya nos encontramos con comportamientos muchísimo más complicados y esto lo podemos traer de lo que es la filosofía del lenguaje lo podemos traer de un libro que se llama cómo hacer cosas con palabras bueno pues entonces aquí cómo hacer cosas con este sistema de comunicación entonces yo creo que lo que nos dice es que existen tres tipos de actos cuando nosotros hablamos se producen tres tipos de pudiéramos llamar los efectos el primero de ellos es un fonético o sea yo cuando hablo lo que estoy haciendo es un acto locucionario hay una locución estoy contando cosas entonces bueno vosotros escucháis ese tipo de cosas lo segundo es lo inocucionario y esto toma y que es en función del entorno o del contexto en el cual yo estoy hablando o yo estoy diciendo algo por ejemplo si yo lo que estoy es ante un altar con una mujer y hay un señor que es un funcionario público que es un sacerdote y yo digo sí es totalmente diferente a que si yo estoy en la cafetería de un bar y lo que el camarón dice ¿quién es un vaso de agua? yo digo sí los efectos que se producen a uno de los dos momentos son totalmente diferentes en uno se despierta todo unos recursos de tipo jurídico un sistema matrimonial unos derechos y obligaciones y en el otro simplemente es la justificación de un entorno y un vaso de agua o sea que el contexto en el cual yo doy un mismo mensaje también es muy relevante y luego en tercer lugar están los efectos perrocucionarios entonces los efectos perrocucionarios lo que consisten es que es que ocurre cuando yo hago algo o cuando yo digo algo entonces aquí ocurre precisamente el activismo de salón o sea hace un clic el activismo de clic tú aquí lo que puedes hacer es decir venga sí va final change punto fantástico o sea hay muchísimos actos que publiquen el sujeto lo que hacen es replicar información o lo que hacen es generan una transmisión de la información pero sin transformación de la misma y hay otros actos en los cuales lo que yo hago es o transformo la información porque lo que estoy haciendo es estoy generando una mayor riqueza de la gente o lo que estoy haciendo estoy relacionando entre sí distintos campos de la gente o lo que estoy haciendo es diciendo oye sal a la calle y haz cosas en la calle entonces ya ahí se promueve lo que decían los de Peter Sander de Pire Bay hablaba de away from keyboard son todos aquellos actos que están fuera del teclado entonces donde se produce por tanto la riqueza operativa no es dentro de los actos pero funcionarios en aquellos que única y exclusivamente suponen una replicación de la información eso puede estar muy bien a efectos publicitarios donde se produce la gran fuerza es la cristalización de esos actos en sistemas away from keyboard y nosotros por ejemplo analizamos actualmente lo que estamos viendo en la nueva emergencia de partidos políticos con la nueva emergencia de campañas con la nueva emergencia de mareas etcétera continuamente estamos viendo que precisamente esos dos patrones se están produciendo y en el segundo de los patrones en el patrón de un procedimiento libre de un determinado tipo de procedimiento que se propone ahí lo que estamos viendo precisamente es la propuesta de salir del ordenador y de hacer las cosas en la calle bien estas son las pragmáticas tecnológicas que nosotros tenemos actualmente o sea nosotros hacemos cogemos los ordenadores y entre nosotros jugamos y hacemos datos libres entre nosotros lo que hacemos es papers académicos y hacemos open science o sea ciencia abierta para que los demás puedan refutar la ciencia además tiene siempre dos características desde 1665 la cual fue la primera vez que se escribió una un paper académico una revista académica lo que fue la ciencia de la Royal Society continense entonces ahí lo que siempre se hace es tiene que existir un sistema público para que todo el mundo pueda refutar la ciencia lo máximo posible la ciencia no es ciencia sino se puede refutar siempre tenemos que poder verificar si eso que se está firmando ahí es algo que nosotros lo podemos volver a reproducir y no es un lugar todo esto además que tiene que ser público se tiene que hacer en un sistema conversacional no vale con que tú no tengas ahí y puedes acceder a ellos y luego lo que no pueda existir es un intercambio de información entonces actualmente principalmente los paradigmas que nosotros nos estamos encontrando para una regeneración democrática son la existencia de tiene que existir un open data que sea refutable tiene que existir ese open data que tenga que provenir del Estado si no proviene de ellos nosotros tenemos el derecho a apropiarnos de ellos porque es un capital social que nos pertenece a la ciudadanía luego tenemos ese open science open science que ya hemos visto que lo que se nos está produciendo son clases por parte de asociaciones privadas que es el sistema que tienen para defenderse y para apropiarse lo que es común a todos nosotros y todo esto se accede a ello mediante sistemas de acceso abierto y todo ello lo que se proponga son sistemas de gobernanza abiertos porque al final una democracia no deja de ser algo que se fundamenta simplemente en tres elementos que son muy sintéticos y muy elementales primero de ellos es que valores son los que nosotros utilizamos para seguir como sociedad para seguir juntos son valores tales como el respeto a la dignidad humana el respeto hacia los demás una mirada hacia lo que tiene que ser totalmente distinta en definitiva son los derechos humanos esos son nuestros valores en segundo lugar es cómo nos organizamos para que esos valores sean los que nosotros implantemos en nuestras organizaciones y luego en tercer lugar esos valores además tienen que tener tienen que ser de signo democrático porque simplemente como dice Bergudo que es un profesor de filosofía política decir simplemente que tenemos unos valores y que tenemos unos sistemas de organización también los nazis los tenían entonces tenemos que tener también un puntero de dirección democrática y por tanto esos tres sistemas esos tres punteros esos tres circunstancias en definitiva lo que nosotros a través de estas tecnologías tenemos que ir consiguiendo tenemos que tener muy claro qué valores somos los que queremos como sociedad en segundo lugar tenemos que tener muy claro los sistemas organizativos en los cuales la regla de la mayoría no tiene por qué ser siempre la moza única válida porque hay sistemas en los cuales hay momentos en los cuales nosotros tenemos que respetar las minorías hay elementos que nosotros no podemos pactar nunca y que por tanto no pueden ser objeto de pacto de la mayoría que es los derechos humanos nosotros no podemos pactar que muera alguien nosotros no podemos pactar que pongamos que quede en el ostracismo el catalán o el euskera o el gallego eso no son pactos que puedan ser aceptables no podemos pactar por ejemplo que no haya que vacunar a los niños o sea hay pactos que no se pueden hacer hay pactos que están fuera de la regla de la mayoría por lo tanto el sistema asambleario tiene que tener sus limitaciones hay pactos por ejemplo de la ciencia que nosotros tampoco podemos realizar y luego por último con respecto al tema del sistema democrático tenemos que hacer una reflexión siempre a través de estos datos libres a través de esta ciencia en abierto y es que siempre desde hace 2.500 años tenemos un equilibrio una tensión que no sabemos cómo resolver y que nunca sabremos cómo resolver y tendremos que ir sobre la marcha aceptando y aplicando el primero de ellos es el sistema de la democracia directa la democracia directa que ocurre a través del sistema open data open science open access open government podemos tener mucho conocimiento pero yo lo siento yo no tengo conocimiento suficiente como para poder hablar sobre normas de tipo imaginemos urbanístico los tejados tienen que estar a 4 metros de suelo tienen que estar a 7 metros de suelo yo no lo sé entonces ¿qué ocurre? que frente a esta democracia directa que nos impide que podremos opinar con la justa certeza en aquellas cuestiones que nosotros conozcamos pero siempre vamos a ser muy ignorantes en todo lo demás resulta que tendremos lo que es la democracia representativa entonces tendremos que delegar en alguien que sí que sepa esas cosas entonces ya se nos plantea otro problema que es el que estamos viviendo actualmente es el de la moralidad de nuestros representantes o sea yo quiero fiarme de alguien para opinar sobre un determinado tipo de cosas lo que pasa es que el resultado de este tipo al final me fía de él y lo que está haciendo es que está robando sistemáticamente absolutamente en todo entonces ni la democracia directa es una solución ni la democracia representativa es una solución sino que tiene que ser siempre un equilibrio que tenemos que establecerlo a través de los controles suficientes para que ese equilibrio al final no suponga ni una ni una irresponsabilidad nuestra en cuanto a la dejación de facultades en favor de nuestros gobernantes que lo que hagan es un horror ni tampoco pueda ser una irresponsabilidad nuestra en tomar decisiones y opiniones sobre cosas sobre las que nosotros no conocemos bien entonces eso eso es algo que nosotros queramos o no queramos lo tenemos que utilizar lo tenemos que hacer lo tenemos que utilizar o sea que usar y que poner en el contexto de estas nuevas o de esta tecnología que nosotros utilizamos que es los ciudadanos coordinados los ciudadanos en redes y los ciudadanos que lo que estamos es desarrollando unas pragmáticas que son estas que yo os he explicado y que tienen su nuevo dentro de lo que es sistemas de propiedad intelectual no la propiedad intelectual tradicional sino aquella propiedad intelectual que actualmente está más en boga que nos está enriqueciendo a todos y que lo que está haciendo también es cambiando bastante el mundo espero que de esta manera os haya podido dar un poco una panorámica sobre que la propiedad intelectual no simplemente es aquello que nos están contando sobre que somos piratas sino que precisamente es la envolvente jurídica en la cual lo que estamos metiendo es precisamente todo un sistema de una nueva necesaria constitucionalidad tenemos otros que desarrollar como ciudadanos y como personas vivos en la sociedad si lo que queremos hacer es mejorar las cosas en el ámbito que vivimos muchas gracias ¿preguntas? ¿preguntas? Hola tengo una pregunta más que tiene una aclaración no sé si lo he entendido bien si has dicho que la nueva ley de propiedad intelectual recoge el que la empresa de gestión o la sociedad de gestión de derechos se está apropiando por ley el derecho de explotación digital de obras así es por acá y es en lo que decía dos cajoncitos uno a estos corruptos gobernantes y otro a los medios de comunicación es verdaderamente al anciano lo de los medios de comunicación de este país es para pues eso como dice Antonio Alonso lo mejor que les voy a pasar a la cultura es que quieren la industria y esto no es una tenis suya esto ya viene de Jorge Almer y Alonso menos de 2,44 o sea que tiene radiambres más profundas los bienes naturales dijisteis que eran gratis ¿no? supuestamente de todo el mundo ¿no? los bienes naturales sí vamos a ver no he introducido el concepto de gratuidad porque es aparte vamos a ver una de las prácticas que tienen los bienes comunes es que se intenta tanto el Estado como el mundo corporativo intentan apropiarse de ellos ¿eh? entonces por ejemplo un ejemplo muy claro el aire el aire aparentemente nosotros dicen bueno yo no pago por respirar ¿vale? no pagamos por respirar sin embargo fíjate que después de los apuerdos de Kyoto lo que se produce es que cada país tiene un determinado porcentaje de contaminación posible y hay un problema cuando en un amiguete nuestro se compra un coche lo que él está haciendo es nos está ensuciando el aire nosotros respiramos o como cuando nosotros nos compramos un coche entonces ¿qué ocurre? que si bien no se produce un precio por ese por ese aire sin embargo se produce una contaminación de ese aire o sea nos bajan la calidad del aire que nosotros utilizamos y luego los que sí que tienen un determinado precio para poder contaminarlo y cuotas de contaminación que se compran los unos a los otros y que además tienen sus cargas impositivas etcétera sobre las empresas y sobre las empresas entre los estados yo también refiero la energía solar también te cobran un canón por ejemplo conectarse al sistema de electricidad entonces te obliga a conectarse al sistema de electricidad tengo entendido porque yo no soy experto de esos temas pero efectivamente te cobran un canón para autoconsumo aquí usted está cogiendo energía solar entonces se pregúntale y se va a cobrar ahora el amigo que diga hasta aquí es opcio hasta aquí es conocimiento porque si me da la cabeza por ejemplo el Quijote que de algún modo no es puramente reclacional sin embargo hoy en día es considerado cultura general es absolutamente inconsciente eso es muy pregunta de ingeniero es absolutamente inconsciente y además también es una clasificación que es muy es muy o sea reconozco totalmente que es que es una afirmación muy agresada a mí o sea en el sentido de esto es cultura y esto es arte pero vamos a ver hay algo hay cosas en las cuales yo creo que no habría ningún tipo de dudas por ejemplo Rambo X yo creo que ahí es puramente reclacional cuidado vamos a ver el ocio no es malo obviamente o sea no me culo desde el ocio no puedo decir que sea malo o sea es maravilloso pasárselo bien es maravilloso lo que pasa es que claro cuando nosotros lo que estamos es en el problema de que hay una legislación que lo que hace es estar protegiendo a la Disney ¿vale? porque en definitiva la ley del propio intelectual os aconsejo a todos os animo a todos supongo que ya lo habéis visto ya lo sabréis en la curva de cuando Disney cuando el pateón perdón cuando Mickey lo que va a hacer es va a llegar al dominio público entonces resulta que lo que hacen es extienden la propiedad intelectual y entonces resulta que siempre hay una especie como de que el Mickey son 20 años bueno pues venga ponemos la propiedad intelectual 25 ya han llegado los 25 venga vamos a poner los 50 cuando ya van a llegar los 50 vamos a poner los 75 entonces así continuamente entonces claro ¿qué ocurre? que al final lo que estamos en presencia de una serie de derechos vamos a ver ¿de quién son esos derechos? es fundamentalmente el problema de Estados Unidos ¿quién es el mayor exportador de propiedad intelectual? ¿quién es el que mayor cobra royalties por propiedad intelectual? Estados Unidos en GitHub ¿vale? todos conocen GitHub ¿no? sí el que no conozca GitHub tiene que estar cateado ya si lo traes ¿vale? entonces GitHub yo soy un usuario de la curva bueno los J de la curva los usuarios J de la curva bueno pues yo tengo un fork hecho de psicopatis que no conozco pero creo que hay un usuario psicopatis donde él lo que cogió fueron las tablas del banco mundial y entonces dijo a ver ¿quién es el que cobra por propiedad intelectual y quién es el que cobra por propiedad intelectual? el gráfico tiene hay que trucarlo porque la visualización de ese gráfico no se puede hacer porque Estados Unidos es esto y el siguiente es esto entonces claro si tú no crees un gráfico en proporción normal lo que te encuentras es como que Estados Unidos vale aquí ya está el suelo y todo el resto dando tatatatatata así ¿no? entonces claro ¿con qué te encuentras? con que este archivo tenéis que cortar porque es que si no no puedes tener ninguna visibilidad de las otras entonces aconsejo a todos que entréis en GitHub que veáis ese gráfico porque es un enlace al artículo del psicopype y como extrajo los datos y entonces mediante R lo que hizo fue junto a la visualización entonces claro contestando nosotros luchamos estamos luchando obviamente con un bien que es de un país que es el que manda a hacer el mundo y las leyes de propiedad intelectual aquí lo que se hace es porque lo dice Estados Unidos salvo esta segunda tiene varias partes una de las partes es el tema de la reformulación de la ley SINDE que eso proviene de Exigencia del nuevo embajador de Estados Unidos esto lo digo yo así por lo menos esto está en Wikileaks o sea en Wikileaks está la historia de cómo todos los ingresos ministros de Cultura y también hoy fueron y se reunieron con el con el embajador de los Estados Unidos y no es extraño que el embajador de los Estados Unidos acorde haya sido un directivo de HBO y entonces según llega aquí lo primero que dice es que vamos a aprovechar el cual ustedes aquí son el país más pirata del mundo hombre a mí me extraña que seamos el país más pirata del mundo existiendo 1300 millones de chinos y 1000 millones de estudios pero si nos lo dice ¿para quién nos lo dice? claro a veces el arrazo el país la vanguardia y otros continuamente están bombardeándonos de que somos el país más pirata del mundo oiga usted eso no se lo cree ni usted ¿cómo vamos a ser 47 millones más piratas que 1000 millones? es imposible de todas maneras es como decir somos ustedes los mayores consumidores de coca del mundo usted me puede decir que la coca que ha llegado es a lo mejor la mayor pero no puede decir que somos los mayores consumidores entonces hay un informe de la oficina de norteamericana de contabilidad oficial la cual dice que es imposible saber cuáles son las condiciones de pirata de vida al igual que la coca no puede saber cuándo se consume puede saber cuánto han pillado de la guana pero no puede saber cuánto se consume entonces todo esto por tanto es un el circuito el contexto en el que nosotros estamos trabajando obviamente la distinción por lo menos me pregunta entre lo que realmente es cultura y lo que realmente es socio quizás a lo mejor no lo tendríamos que para ya ser más acordes con la argumentación tendríamos que diferenciar otras cosas que nuevamente volvemos a sistemas tan difíciles de hacer métricas como son la verdad la bondad y la belleza la justicia donde se puede poner métricas es absolutamente poner métricas pero si cuando vemos a los asiatos a los que es aseosa cuando nosotros vemos las dos seis te lo siento mucho no puede ser que leyes que lo que estén estableciendo aquel modelo industrial y aquel modelo corporativo que cada día nos va produciendo unas culturas de peor calidad y más adecuadas a yo quiero intentar colocar un libro para todo el mundo es que esa hegemónica lo que me está produciendo es una me está quitando la riqueza cultural que es una tesis de Jorge Heimer y de Alvaro entonces no podemos tener esas métricas pero lo que sí podemos hacer es que lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia del conocimiento que es la problemática de los papers y la problemática de toda ciencia abierta es precisamente por leyes que se han hecho por este sistema este me encuentra más que las universidades españolas más la biblioteca así que pagan todos los años 115 millones de euros en concepto de documentación y es debido a sistemas tan irracionales como el profesor escribe un artículo pero claro lo tienes que escribir en una revista que te permita una determinada calificación esa revista que te permite una determinada calificación o es de Springer o es de Elsevier tienes que estar indexado por lo cual si no estás indexado no te interesa escribir ahí pero es que luego una vez que está indexado ellos se quedan la provincia intelectual de lo tuyo porque para publicar ahí esto tienes que ceder y si no se cedes lo publicas entonces si no publicas ahí no subes no tienes producción para acreditar en sistemas como el de ANECA de la universidad española por lo cual no puedes progresar en tu carrera académica entonces claro si no puedes progresar en tu carrera académica pues entonces lo que haces es publicas ahí ¿y qué es lo que hacen ellos? los otros venden las suscripciones a las propias universidades o sea que tú eres profesor de universidad te paga tu salario en la universidad tienes que pagar por publicar en una revista a veces incluso y luego esa revista la junta con otras 40 de las cuales hay 39 que no interesa la consulta de nadie y ese paquete se lo vende a la universidad que en su conjunto pagan 115 millones de euros estamos locos esto es lo que está ocurriendo entonces debido a estos sistemas es por lo que el sistema apropiatorio de entretenimiento etcétera es por lo que se producen estos sistemas al respecto a la ciencia con respecto a la ley que está la ley MAPESA que está terminando de terremata va a ser una ley al estilo de la delcano que Europa desde 750 años la vaya a tirar para atrás y luego no devuelva nada del dinero que ha pasado va a ser de ese estilo o estoy convencido sí sí porque ya el propio Consejo de Estado nos lo ha dicho o sea usted tiene que reconocer a los autores el derecho a decidir que a qué cosa nos están quitando en esta ley nos quitan el derecho a decidir o sea yo por por vuelos pero vuelos escrito con con B vale ahí o sea nos está en diccionarios de la gremia en el latino es una propia necesidad por vuelos se puede decir es un cultismo parece el vulgarismo que es un cultismo por vuelos resulta que yo tengo que ser mi obra que está gestionada por cero que estará gestionada por cero o sea pero es al estilo que el se ha llevado se ha llevado 224 millones de euros del cargo digital incluso con una sentencia europea diciendo que esto es ilegal y que es lo que ocurrió que sacaron un real decreto hace dos años diciendo que lo que se había pagado que no se podía reclamar está en el bolsillo final del Estado os pasaré de todas maneras los punteros vamos las referencias bibliográficas de por esta situación que estoy haciendo las referencias de lo que yo entiendo hoy cuando creo que esto ahora se monta en un wiki o algo así para que tengáis todas las referencias bibliográficas con los datos que yo entiendo de los 229 millones de euros ¿de dónde los saco? los saco de descargar las memorias de todas las entidades de gestión irme de los últimos cuatro años irme al capítulo correspondiente o sea escarbar de las cuentas o sea es una actividad apasionada es sacar de cada una de ellas el numerito ¿vale? y luego sumarlo todo ahí está o sea lo único que voy a hacer era reunir la información entonces bueno pues en el pdf que está online también ahí podéis hacer el seguimiento del rastro porque obviamente la referencia está está el archivo en tal página o sea tanto y por lo cual es comprobable por si me equivoco o no yo no me pase dos veces porque también llega un momento después de hacerlo llega un momento de que te sientas y dices mira ya está ya lo he pasado dos veces espero no haberme equivocado ya sabes que siempre cuando se hacen un trabajo siempre hay una rata ¿vale? y las corregidas y te ves anda y sigue hay una rata claro yo creo que las cifras ya son 224 son 223 pero vamos está ahí está ahí y es rastreable esa cifra y están también los enlaces a las normas del Boletín Eficial del Estado donde sabiendo que Europa lo que hace es anula una ley nuestra o una sentencia todavía en España esperamos un año más hasta que ya la legislación nacional lo que hace es aplica esa legislación esa sentencia europea ¿qué pasa con ese año de retraso? pues nada 63.802 porque no nos olvidemos que el líder del canon digital al final por una cuestión de sentido común lo pagamos entre todos dicen es que ahora el canon digital hay que pagar los presupuestos generales del Estado yo prefiero ¿por qué? porque antes también se pagaban presupuestos generales del Estado pero ahora se sabrá cuánto se paga en el teso ¿y por qué? porque ¿quién es el que más equipos, aparatos y materiales susceptibles de hacer copias utiliza? nosotros para escalar películas el que mayor aparato informacional tiene en un país ¿y quién es eso? las administraciones públicas es que ni siquiera las grandes empresas sugeran lo que es la magnitud de necesidad de mantenimiento de información que tiene un Estado administraciones central autonómicas y local ¿eh? entonces ¿cuánto pagaba el Estado de canon? no se sabe pero en el momento que el Estado deja para el canon porque ya no se aplica el canon resulta que es que ya baja 60 millones de euros ¿por qué no se sabe? porque en el Estado en el plan de copiaridad nacional no tenía una casilla para derechos de propiedad intelectual sí los tenía para derechos de propiedad intelectual canon de minas propiedad industrial eso sí lo tenía pero no lo tenía para propiedad intelectual luego ya se le pidió lo que le pusiera y ya por fin lo puso pero claro no le pensaba que se supiera cuánto tiene para la RAE cuánto paga cedros etcétera nos olvidemos que Cedro en una de sus memorias anuales en el año 2010 yo recuerdo que decía y el productor de los piratas pues ese bueno decía que quienes tenían que re-humanizar su situación eran los ministerios claro obviamente Cedro lo que iba era hacerle impulso al Estado para que el Estado y entonces ya a partir de momento en el cual el Estado ya les da el dinero de las universidades ya no dicen que los ministerios son piratas respecto a las universidades si yo he comunicado como alumno como profesor de la universidad y los derechos los tendría Cedro sí es decir no serían míos no vamos a decir diríamos el derecho si sería tuyo pero como el derecho a gestionarlo es de Cedro es como si te dicen bien imaginaos no puedo decir que vosotros todos tenéis un piso pero vamos a imaginar que todos tenéis una bicicleta vale pues ya estamos a seguir entonces el sistema es el siguiente todos tenéis derecho todos tenéis una bicicleta vale entonces todos tenéis derecho a alquilar una bicicleta oiga es que os lo voy a yo que soy del Estado os lo voy a conceder dice no mire no lo tengo que conceder yo ya lo tenía o sea yo ya tengo mi derecho no pero vamos a ver yo te lo voy a conceder y ahora lo que os voy a decir es lo siguiente que no os preocupéis porque voy a ser yo quien alquilo vuestra bicicleta y además el dinero del alquiler voy a ser yo quien reciba cuánto es el dinero del alquiler de la bicicleta y voy a ser yo quien lo recaude ¿eh? yo que soy no Estado sino perdón lo cambio yo Estado digo que vosotros tenéis derecho a alquilar una bicicleta y digo que ya tenéis derecho a alquilarlo pero lo vais a hacer a través de aquí mi colega ¿vale? ¿vale? entonces este mi colega que se llama cedro es el que va no se lo utiliza cero es bueno o sea no sabéis que es bueno es cero que bien cero bien ¿vale? aquí mi colega él va a recaudar ¿eh? los derechos de los importes de las bicicletas él va a alquilar la bicicleta con vosotros ese derecho que os acabo de conceder es irrenunciable no podéis renunciar alquilarlo esa bicicleta ¿eh? entonces ya lo que hacéis con esta bicicleta es él va a colgar el dinero él va a decir cuánto va a ser y luego él el cómodo reparta ¡ah! es que pues fijaos que aquí en el ministerio la ley dice que yo tengo potestad de controlar las entidades de gestión pero bueno se me ha escapado un poquito de la batalla que hay un expediente de gente que parece que el dinero humano en la caja porque es que nunca ha controlado las entidades de gestión ¿eh? hombre la ley dice que sí pero yo no lo hago porque bueno es que ya sabéis los autores y estas cosas y entonces ¿qué ocurre? que cero se va a llevar todo el dinero cero lo va a repartir en yo he estado donde lo voy a meter ¿eh? ellos ¿cómo lo reparten? pues se basan los reglamentos de reparto y dicen que lo van a repartir conforme o todo lo que reparten en este tipo de situaciones lo reparten conforme algunos estudios estadísticos que encarga la junta directiva cuando la junta directiva le parece correcta no podemos decir que sean ladrones lo que sí podemos decir es que si fueran si quisiéramos que fueran ladrones no podremos diseñarlo en la ley mejor de lo que se está diseñando ¿es decir que si yo tuviera una remuneración por mi publicación o por mi trabajo de 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 lo que se sacara por ejemplo de lo que la universidad pagara por tener tu obra en el campus virtual se lo quedaría cero si tú se lo vendes a la ley directamente tu obra la obra editorial no pero luego las copias digitales de eso sí se lo quedaría cero y si tú no eres socio de cero a ti no te lo buscas para que tú para el parte es decir que si yo te hago un libro sobre programación y lo he dado la editorial pero lo tengo a mí en mi campus porque la gente me dirija en una sin decirla como un ase el dinero que estás sacando de eso parece que estaría con cero y a mí me va a llevar si no soy socio de cero eso es pero además es que aunque sea socio de cero tampoco lo se sabe porque porque no me tiene un totum rebrute ¿vale? o sea las universidades le decían a cero yo te pago pero yo te voy a decir que es lo que yo tengo o sea a principio de año me van a decir los profesores el sistema que hay actualmente le digo a los profesores oye con el sínabos me tienes que poner bibliografía con bibliografía secundaria yo lo que hago es la bibliografía que tengas que tener en el campus de un tono me la dices le paso a cero todo el todo el listado cero me dice ¿de quiénes son sus autores? yo se lo pago ¿qué pasa? y después lo voy a dar y cero dice que no ¿por qué? una razón sencilla porque a cero lo que le viene muy bien es decir todo un pleno de tuve yo no quiero bajo ningún concepto que tú me digas es lo que pones yo lo que tengo que hacer es una tarifa clana ¿por qué tarifa clana? porque entre otras cosas así no tengo por qué saber de quién es lo que tú tienes en tu campus y entonces puedo hacer el reparto también de la básicamente si yo pongo un libro pero no peor es que antes decirlo al público abiertamente aún así pero se ha cogido dinero de ahí claro ¿se les ha cobrado a los ciudades? ¿dicen que los quieran darles para cero? sí y eso lo que dice el dictamen del Consejo de Estado no se le puede ceder los órganos el derecho de vivir si quieren ceder sus obras en la humanidad y lo dice el Ministerio jajaja para cita para cero y ahora ¿cómo nos quedamos con que los periodistas no se han dado cuenta de esto? cuando se les ha dicho por activa y por pasiva bueno, sí, claro si es que tampoco se les da la ley llaman a uno oye, mira tú que es que para mañana te he dicho es pedir no sé qué y luego te viene el editor diciendo es que usted está robando contenido oye, y usted las entrevistas ¿las paga? porque usted no paga ni las entrevistas ni los artículos de opinión o sea, que lo que estamos es un mundo de manis esto es lo que hay pues ya hemos visto de las tarjetas bueno, de las tarjetas lo mismo que la propiedad de Ecuador pues hemos terminado muchas gracias gracias